si tu compresor funciona con un motor a gasolina y lo estás apagando de manera manual te comento que hay una forma de que el motor se apague de manera automática cuando la presión del aire haya llegado a una que tú hayas determinado bienvenidos espero que estén muy bien en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer una conexión eléctrica entre el presostato y el motor para que éste se apague de manera automática cuando la presión del aire en el tanque haya llegado a una a una presión que tú seleccionaste en las visitas a los talleres de mis clientes me he dado cuenta que existen diferentes formas de apagar una compresora algunos están pendientes de la lectura del manómetro cuando llega a una determinada presión apagan de manera manual el motor otros están atentos al silbido al escape del aire de la válvula de seguridad en cuanto esto ocurre también apagan de manera manual el motor y también hay otros clientes que tienen instalada una válvula especial en sus compresores esta válvula tiene dos funciones la primera es dejar escapar provocando un silbido el aire excedente cuando se llega a una determinada presión y la segunda función es desacelerar el motor con esta válvula ya no hay prisa por apagar el motor se puede dejar trabajando incluso se ahorra uno el trabajo de arrancar nuevamente el motor pero aunque tenga esta válvula especial cuando hay que apagar el motor se debe de hacer igual que en los ejemplos anteriores de manera manual pues a darle candela al dejarlo hasta que suelte el fondo estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestra conexión dos trozos de cable cada uno de 30 centímetros aproximadamente un presostato dos remaches pop un trozo de lámina dos terminales hembra y un micro interruptor no importa si el presostato es de una o varias salidas lo importante es que tenga este aditamento en otro vídeo voy a explicar con detalle la función de esta válvula por lo mientras les comento que cuando el presostato corta la energía esta palanca se mueve hacia arriba precisamente ese movimiento de la palanca es el que vamos a aprovechar para apagar el motor entonces si tu compresor ya tiene presostato asegúrate que tenga este aditamento y si tu compresor no tiene presostato debes de buscarle una toma para instalarlo los cables pueden ser calibre 16 18 o 20 lo importante es que sean flexibles de la lámina igual calibre 16 18 o 20 los remaches pop son de un octavo el micro interruptor nos costó por cierto 20 pesos y las terminales deben de ser hembra dos aclaraciones la primera es que no vamos a hacer alguna conexión eléctrica dentro del presostato y la segunda que estos ya vienen calibrados de fábrica en este caso a las 85 libras se conecta la energía y a las 115 libras se corta la energía si quisieras modificar la calibración que te mencioné entonces tendrías que manipular estos dos tornillos este para el corte de la energía y este para activar nuevamente la energía pero esta es otra historia una tercera aclaración no todos los presostatos sirven para hacer esta adaptación hay algunos que tienen un sistema de liberación del aire de manera diferente y que por lo mismo carecen de palanca para accionar la válvula el movimiento de la palanca que vamos a ocupar para apagar el motor también lo podemos lograr manipulando la palanca de encendido y apagado el primer paso de la adaptación es retirar la válvula ésta está fijada con un tornillo y con una tuerca hexagonal al retirar la válvula quedará despejado el soporte de la misma es necesario retirarlo cortarlo al ras de la lámina debe de quedar de esta forma así hemos logrado despejar la pequeña palanca ahora se trata de buscar la mejor posición del micro interruptor para que la palanca pueda accionar el botón de éste después de encontrar la posición anteriormente fijábamos el interruptor con dos tornillos uno la parte metálica y otro en la parte plástica en la tapa así es como nos quedaba instalado sólo que había un inconveniente cuando necesitábamos retirar la tapa del presostato teníamos que desinstalar el micro interruptor ahora lo hacemos así una pequeña placa metálica la fijamos a la parte metálica del presostato ya sea con dos tornillos o dos remaches pop de esta manera la tapa del presostato queda libre y por supuesto también buscamos la mejor posición del micro interruptor en la pequeña placa para su fijación antes de conectar el micro interruptor quiero hacer una pequeña explicación del funcionamiento del botón de paro del motor el botón de paro en su parte interna tiene una lengüeta metálica que está en contacto permanente con la tolva que también es metálica dicho de otra manera la lengüeta está aterrizada al motor en la posición de on el cable con forro negro que sale del botón está desconectado de la tierra si seguimos ese cable nos vamos a percatar que llega a la bobina del motor y cuando ponemos el botón en la posición de off lo que hacemos simplemente es aterrizar la bobina neutralizar la bobina deja de producir chispa y al no haber chispa no hay combustión y al no haber combustión el motor se apaga nuestra adaptación sencillamente es ponerle un segundo interruptor al motor un cable va a ir conectado a cualquier parte metálica del motor y el otro va a ir conectado a la bobina y aclaro que cuando digo conectado a la bobina me refiero a la salida secundaria de esta porque la salida primaria es el cable que va a la bujía para conectar los cables en el micro interruptor hay que observar lo siguiente cuando la palanca pequeña esté en la posición de abajo no debe de haber continuidad en los polos donde vamos a conectar y cuando la palanca pequeña esté en la posición de arriba si debe de haber continuidad al terminar de hacer las conexiones tendremos tres formas manuales de apagar el motor y una automática poniendo el botón en la posición de off cerrando el ahogador y moviendo la palanca del presostato y la automática cuando el presostato detecte la presión máxima a la cual fue calibrado es importante mencionar que si por alguna razón apagas el motor cuando la presión del aire esté entre 115 libras y 85 libras y quieres volver a arrancar el motor no lo vas a lograr en este rango el micro interruptor está aterrizando la bobina por lo que debes de sacar el aire hasta que esté por abajo de las 85 libras y así ya lo vas a poder arrancar antes de hacer la prueba final de nuestra adaptación y por esta ocasión mencionaré los dos últimos puntos no sabemos que a limaña le picó pero le causó una gran infección al grado que debieron de extirparle los testículos afortunadamente todo salió bien y nuestra mascota está completamente recuperada hemos arrancado el motor de este compresor del cual estamos seguros que ya le modificamos la calibración original que traía el presostato de lo que no estamos seguros es de los rangos de corte y arranque por lo que estaremos atentos a la posición de la pequeña palanca para ver el momento exacto en que ésta empuja el botón del micro interruptor han transcurrido aproximadamente 5 minutos el tanque estaba completamente vacío es de 100 litros y como se puede más o menos apreciar la manecilla del manómetro se está acercando a la 120 libras la pequeña palanca se movió oprimió el botón y el motor se apagó podemos decir entonces con mucha satisfacción le volvimos a atinar el último punto pero el más importante muchas gracias por ver hasta el próximo vídeo